¿Qué es la Igualdad Andaluz? Comparativamente con el resto de España. Yo concretamente me voy a referir a la ciudad de Linares, es público y notorio, todos ustedes conocen la situación grave de desempleo que atraviesa nuestra ciudad, donde estamos liderando rankings tanto de desempleo como de tasas de pobreza. Y esto es sola y exclusivamente responsabilidad del Partido Socialista. Es el Partido Socialista el que ha liderado no solo las políticas de empleo en Andalucía, sino también en la ciudad de Linares. Y por desgracia, para nuestra consternación y nuestro asombro, estamos observando como en los últimos años, en los últimos cinco años, lo que se está produciendo en esta ciudad no tiene por dónde cogerse. Darles algunas pinceladas, algunos datos, como ustedes conocen, somos la ciudad que tenemos más de un 45% de paro, con especial incidencia en el paro femenino y de forma sangrante con el paro juvenil. Estamos batiendo récord de desempleo juvenil, no solo a nivel autonómico nacional, sino también europeo, de forma y manera que nos colocan de ejemplo de todo lo que no hay que hacer en una ciudad vinculado con la creación, con la generación de empleo. Tenemos casi un 70% de paro juvenil, que es un dato demoledor que haría sonrojar a cualquier político o política que se precie. Y todo esto se produce, como les decía antes, la culpa es fea, pero la responsabilidad hay que exigirla, como consecuencia de las políticas socialistas que se están aplicando en Andalucía y en esta ciudad. Como les decía, les voy a dar algunos datos. Si algo fundamental para la consecución de empleo no solo es propiciar en la implantación de empresas, que como todos ustedes conocen, más que implantarse empresas en la actualidad, lo que hemos asistido en los últimos años ha sido a un éxodo importantísimo de empresas de nuestra ciudad con el consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Recientemente salía una noticia, concretamente la semana pasada, salía una noticia que nos llamó poderosamente la atención al Partido Popular y a mucha más gente, porque así me lo hicieron llegar muchos ciudadanos, cómo se va a volver a producir el Land Rover Santana y no va a ser en nuestra ciudad. Algo incomprensible desde todos los puntos de vista en los que se puede hacer un análisis. Pero es que no queda eso ahí, es que es incomprensible cómo la Junta de Andalucía no ha cogido ya esa bandera y tal y como viene anunciando en los últimos años, se produce una rehabilitación, una mejora en ese parque empresarial de Santana que es determinante para la generación de confianza e implantación de empresas en nuestra ciudad. Y no queda solo ahí, ya lo ha dicho el Partido Popular en algunas ocasiones y volvemos a repetirlo con total y absoluta contundencia. Es incomprensible, inadmisible que el Centro de Formación para el Empleo, más conocido como PPO, en Linares, siga cerrado. Tuvimos la oportunidad el Partido Popular de visitarlo hace apenas 10-15 días, donde a través de una solicitud a la consejería se nos autorizó para verlo y es triste, desolador ver el buen estado en el que están las instalaciones, con tecnología puntera, con todo puesto a punto para empezar a dar cursos a los parados para propiciar su reinserción y que está totalmente abandonado. Siete trabajadores hay allí y ni un solo alumno en la ciudad con más paro de Andalucía, de España y de Europa. Si alguien, si algún cerebro con racionalidad e imparcialidad es capaz de explicarnos a los andaluces que venga. De hecho, de momento la señora Díaz no ha venido, que es la que debería de venir aquí a darnos explicaciones. ¿Por qué no se ha cumplido el plan Linares Futuro? Pues en esa noticia vinculada al Santana a través de enlaces, claro, a mí me llamó poderosamente la atención, venía. La empresa Santana se cierra con 700 y pico jubilaciones o prejubilaciones y los 300 y pico personas, trabajadores restantes, serán reinsertados en empresas vinculadas al Parque Industrial de Santana. ¿Caben más mentiras en el zurrón del empleo de la ciudad de Linares? ¿Caben más mentiras? Ahora vienen los consejeros a decirnos aquí que si se han terminado las cubiertas, por cierto, algo que trabajé personalmente cuando estuve en el Parlamento de Andalucía, las cubiertas de Santa María, o que se van a invertir dos millones de euros en algunos edificios, en algunas construcciones en Arrayanes, ¿Dónde está la inversión anunciada de 7 millones de euros vinculada a la rehabilitación del Parque Industrial de Santana? ¿Dónde está el Linares Futuro? ¿Dónde está la dotación para el Centro de Formación para el Empleo que se nos prometió también? Porque es demoledor que han dejado de gastarse la Junta de Andalucía más de 1.375 millones de euros en Formación para el Empleo. Es un dato importante. La Junta de Andalucía ha dejado de gastar más de 1.735 millones de euros en Formación para el Empleo. Y la Junta de Andalucía ha dejado de gastar 2.365 millones de euros en Política Activa de Empleo. ¿Alguien, por favor, no lo puede explicar? Lo cierto y verdad es que Linares no puede seguir esperando ni un mes más ni más tiempo. De ahí que nos adherimos con total y absoluta determinación a la campaña que desde el Partido Popular Andaluz se está propiciando, que dice en Andalucía, en este caso en Linares, el tiempo pasa, pero el paro se queda. El paro se queda y aumenta por la incompetencia manifiesta de las políticas del Partido Socialista que no solo no emprende, sino que no gasta lo que ya tiene transferido desde el Gobierno Central tanto para la formación de los parados como para políticas activas de empleo. Esa es la conclusión que quiero que saquemos hoy. Es lo que queremos denunciar de forma ya patente y notoria, que no vengan a Linares a vendernos más milhojas ni más cosas, proyectos de futuro, que ven que nos conformamos con que cumplan lo que nos han prometido y que lo hagan ya, porque no podemos seguir perdiendo tiempo. Eso es lo que quiero, desde el punto de vista de Linares, trasladarlo. Podríamos estar hablando largo y tendido de cuáles han sido las políticas desarrolladas por el Partido Popular a nivel nacional, que tengo aquí todos los datos. Pero creo que ya es conocido, es público y es notorio, que mientras en el 2011 se destruían 1.500 empleos diariamente, en el 2017, que son los últimos datos que tenemos, se están creando 1.700 empleos diariamente. El objetivo fundamental para seguir incidiendo en la sociedad del bienestar es conseguir los 20 millones de trabajadores en el año 2020. Ese es un reto al que nos ata un juramento y que de seguir en la línea en la que estamos trabajando desde el Partido Popular será sin duda un cumplimiento. La campaña en la que intentamos es promover las circunstancias que rodean Andalucía con respecto al desempleo y las medidas que se puedan aplicar para atajar esta cuestión. Decía Ángeles al principio que era un honor el que yo estuviese aquí. A mí, venir a la ciudad de Linares siempre me parece un agrado, además, me parece un acierto. Y llegar a una de las ciudades que más llevo en el corazón es muy importante. Lo que pasa es que es cierto que las circunstancias que hoy nos traen aquí es para hablar de una triste efeméride. Es cierto, y la campaña que venimos a presentar y que hoy queremos dar a conocer a los medios de comunicación tiene un título que es muy revelador. En Andalucía el tiempo pasa, efectivamente, pero el paro se queda. Y esa triste efeméride la venimos cumpliendo año tras año, presupuesto tras presupuesto, y es muy evidente que llevamos así ya casi 40 años, que son los casi 40 años que lleva el Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Y es cierto que se trata de una campaña que intenta remover conciencias y también intenta poner negro sobre blanco a una de las cuestiones que más preocupan a la sociedad andaluza, como es el empleo, y también más preocupa a la clase política, en este caso al Partido Popular, porque es una de las circunstancias que más desventajas nos pone o nos da de partida con el resto de España. Andalucía no crece al ritmo que está creciendo el resto de España, y eso es una evidencia que tenemos que denunciar. Andalucía es lamentable ver cómo en el resto de España se está creando empleo a un ritmo, y en Andalucía vamos a otro, igual que el crecimiento económico. La inercia de España no es suficiente para Andalucía, y eso tiene una consecuencia. Como saben, vuelvo a reiterar, hemos puesto una campaña que vamos además a promocionar a lo largo y ancho de esta provincia de Jaén, al objeto de ir informando a la gente y también dar a conocer esta campaña, en la cual quiere poner su especial acento en el empleo. La consecuencia de que Andalucía no crezca como lo hace el resto de España es una consecuencia clara, y es una falta de gestión de oportunidades de la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía trae detrás al Partido Socialista, al cual nosotros consideramos que desde lo público es el único responsable de que el crecimiento, la reducción de la desigualdad, la reducción de la brecha que existe con el resto de España, es una causa por la cual el Partido Socialista está fracasando, dentro de la Junta de Andalucía. Lo que nosotros pretendemos básicamente son cuatro principios sencillos. Por un lado es ejecutar los presupuestos. La Junta de Andalucía año tras año ha capitalizado en la confianza de la gente a través de las urnas y también lleva la confianza del presupuesto de miles de millones en un presupuesto, que al final engordan las cifras pero no ejecutan. Pretendemos también agilizar leyes. La Junta de Andalucía no puede ser esa barrera burocrática e infranqueable, al cual cada vez que nos acercamos a una de las miles de ventanillas que se han creado para gestionar cualquier tipo de medida, al final sean un problema. Agilizar leyes y reducir las trabas burocráticas, como no puede ser de otra forma. Ejecutar fondos europeos desde la política agraria común o desde la creación o el ingreso de España en la Unión Europea de Andalucía, que tenía un punto de partida con respecto al resto de comunidades o regiones europeas, con mucha desventaja, recibió miles de millones, hasta 81.000 millones para reducir la tremenda brecha de desempleo que nos separan con otras regiones de Europa, que hacen que Andalucía fuese la que más paro tenía y la que más desigualdad tenía. Y hoy, después de tantos millones y tantos años, Andalucía siga siendo la región de Europa que más desempleo tiene. Hay que ejecutar estas ayudas europeas. Y, por supuesto, una de las claves que nos identifica en la Partida Popular, necesitamos bajar impuestos, una bajada de impuestos generosa y verdadera, creíble y real, que deje el dinero donde tiene que estar, que es en el bolsillo de los contribuyentes. Con estas sencillas medidas, nosotros consideramos que harían que el paro en Andalucía bajara como lo está haciendo en el resto de España. Y es muy evidente que, a lo largo de los años, nosotros hemos hecho un estudio en el sentido de cómo ha ido evolucionando la tasa de paro con respecto a lo que ha ido evolucionando en el resto de España. Y se evidencia cómo, por ejemplo, en los últimos cuatro años, la medida de paro en España se situaba en un 25% y en Andalucía estaba en el 30,8%. Hoy, si se aplicasen las mismas políticas que se han aplicado en el resto de España, tendríamos 65.000 parados menos en la provincia de Jaén. Pero es que esto no es una tónica que sea exclusiva de los últimos cuatro años, desde que el socialismo está en Andalucía. Estamos viendo cómo, por ejemplo, en el año 82, el paro en España era del 17%, el paro en Andalucía, 21%, cuatro puntos por encima. En el año 99, otro año de referencia, el paro en España se situaba en el 15%. En Andalucía se situaba en el 26%. Esto es un dato de la encuesta de población activa. En el año 2017, el que acabamos casi de terminar, el paro en España se sitúa en el 16%, nueve puntos por encima, está el paro andaluz situado en un 25%. Aquí va pasando todo, menos el desempleo en Andalucía, que sigue siendo alarmantemente alto. Estamos, por tanto, en un futuro ilusionante, en un reto de futuro importantísimo, a falta de un año para la convocatoria de elecciones en Andalucía, para que estas cuestiones pensemos que deban de cambiar. 40 años de socialismo son ya demasiados. La falta de ideas, el agotamiento de proyectos, hace que nos pensemos si necesitamos 40 años más para seguir como estamos. Y yo me pregunto, ¿por qué? Es que en Andalucía tenemos estas circunstancias. Es que, ¿acaso en Andalucía hay menos talento, menos o peor capital humano? Es que, ¿acaso tenemos menos recursos naturales? Es que, ¿acaso en Andalucía los andaluces somos ciudadanos de segunda o de tercera? ¿Por qué tenemos menos? El punto de partida con respecto al resto de España es peor. Es que, ¿es Andalucía una comunidad autónoma o una tierra pobre, donde no hay recursos naturales, donde no hay expectativas laborales, donde no tenemos hombres y mujeres dispuestos para trabajar, seguir adelante y funcionar? Y yo creo que estas no son las preguntas adecuadas, ni tampoco están ahí las cuestiones que afectan a Andalucía. Andalucía tiene talento, Andalucía tiene capital humano, Andalucía tiene recursos naturales. Somos una comunidad y una tierra llena de oportunidades. Tenemos un altísimo potencial. Lo único que nos diferencia, y vuelvo a remarcar, es que en Andalucía llevamos 40 años casi de socialismo, que se han traducido en lo que se han traducido, que es sinónimo de gobierno, de lastre para los intereses andaluces. Y, en definitiva, lo que nosotros hoy pretendemos y lo que queremos pedir a la Junta de Andalucía, que mientras este año que le queda de gobierno, que, en definitiva, sea eficiente en la gestión, que renueven ideas, que hagan un cumplimiento presupuestario, tan sencillo como cumplir los presupuestos, que se le dé facilidades al emprendimiento y que también se apoye al sector productivo. Es alarmante, de verdad, y lo decía Ángeles al principio, que en la actualidad no se hayan dejado de ejecutar nada más y nada menos que la escalofriante cifra de 2.300 millones de euros que vinieron a Andalucía para gestionar una competencia exclusiva de la Junta, como son las políticas activas de empleo. Es escandaloso, y hoy que se reanuda el juicio de los seres, que apenas el 5% de los casi mil millones defraudados en estos expedientes de regulación de empleo no se haya recuperado todavía dinero que debería ir destinado a la generación de políticas activas de empleo, a la recención, a la formación de parados, en definitiva, para acabar con este paro estructural. También pedimos que se ejecute y al hilo de la formación, porque hay gente que ha perdido las oportunidades laborales pero necesita un reciclado o necesita una mejor formación, que se ejecuten los fondos destinados a la formación desde el 2016 de lo presupuestado. Solamente se ha ejecutado el 30% de estos fondos. Nosotros pedimos que se ejecuten también las ayudas a los autónomos, dinero que han salido en presupuesto y que en la actualidad hay más de 21.000 expedientes atascados, 21.000 expedientes de autónomos, que a veces son uno, dos, tres, cuatro trabajadores, que lo que necesitan es resolver este tipo de ayudas para seguir funcionando y seguir creando empleo. Pedimos, y también hay que decirlo, que los fondos FEADER, los destinados a los grupos de desarrollo rural, sobre todo en las zonas del interior de Andalucía y concretamente en la provincia de Jaén, unos fondos que deben ir destinados para las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, para las ayudas para los autónomos, para los pequeños empresarios. En el horizonte 2014-2020 y estamos ya en el 2018, no hay ni una sola ayuda en la provincia de Jaén gestionada para la generación de empleo y de riqueza. Estas ayudas a las pequeñas empresas, a los autónomos y a las medianas empresas, en definitiva, que generan empleo simplemente porque se han convocado tarde y porque no se agiliza su tramitación. Estamos que en el 2018, a dos años, para que cierre el marco 2014-2020, todavía no se haya gestionado ni una sola ayuda. Dinero europeo. Por cierto, la mayor cantidad que jamás va a recibir Andalucía para este marco y todavía no se ha gestionado una ayuda. Nosotros lo que pedimos también es que la Junta de Andalucía se comprometa con el importante tejido productivo agrícola andaluz y jiennense. Es fundamental para nuestra provincia, por ejemplo, y hace poco también vinculado a los fondos europeos, prácticamente una de las únicas medidas que te permitía la financiación al 100%, como es la de las infraestructuras agrícolas, es decir, los caminos rurales, que saben ustedes, que son sinónimo de riqueza, de generación de empleo y de productividad para nuestro tejido agrícola. Y en un año tan complicado como este, en el cual ha habido tan pocas oportunidades laborales, saben ustedes que se ha activado el decreto por sequía, que va a ayudar, el Gobierno de España va a ayudar a los trabajadores agrícolas, con la rebaja de las peoradas, porque hay trabajadores agrícolas, que se evidencia que no son capaces ni de llegar a 35 jornadas, 35 jornadas, en un paro tan coyuntural, en un paro tan preocupante como el que tenemos en la provincia de Argentina. Tenemos un Gobierno, el Gobierno de España, que pretende, a través de cambios normativos y de medidas normativas, ayudar a los trabajadores agrícolas. La Junta de Andalucía tenía la oportunidad de oro, de destinar la mayor cantidad posible de recursos de fondos europeos para las estructuras agrarias, para la mejora de los caminos rurales. Decide no financiarla al 100%, decide financiarla al 60%, vinculada exclusivamente a fondos europeos. No poner ni un céntimo de euro y dejar a las maltrechas economías municipales el 40% restante. En definitiva, es un hachazo, un ataque a los intereses agrícolas de la provincia de Jaén. Y como elemento de contraste, tenemos que las pocas competencias en materia de agricultura que mantiene el Gobierno de España, como es la seguridad social de los trabajadores, el Gobierno de España cumple con los trabajadores, gestiona los mayores fondos posibles de Europa para Andalucía, y Andalucía lo único que tenía que hacer es mejorar las estructuras productivas de nuestra provincia y ni siquiera eso va a ser capaz. Por cierto, todavía tampoco están resueltos los expedientes de solicitud para ayuda a los caminos rurales. Todas estas consecuencias, la falta de gestión de fondos europeos, la falta de ejecución, pero insalvables a veces trabas burocráticas, las circunstancias tan negativas que atenazan a nuestra comunidad autónoma necesitan un giro radical, necesitan un cambio radical. 40 años de socialismo creo que ya son suficientes, no esperemos 40 años más. Nuestro objetivo es claro, determinante y cuantificado. Nuestro presidente, Juan Moreno, lo ha establecido, que son 600.000 empleos en una legislatura de 4 años, en sintonía con el objetivo 2020 de 20 millones de empleos en España. Vuelvo a reiterar, no existe diferencia de partida entre, por ejemplo, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Galicia y Andalucía. En Andalucía no somos menos. Lo que nos cambia y lo que nos diferencia, desde luego, es el socialismo en la Junta de Andalucía. Y ya finalmente, si también nos fijamos en colectivos especialmente vulnerables, especialmente preocupantes en Andalucía, y hace poco teníamos también la triste noticia en materia de empleo. Y es el desequilibrio que existe entre hombres y mujeres. ¿Cómo es posible que una mujer andaluza cobre de menos 2.000 euros al año, en diferencia con otras mujeres de otra comunidad autónoma, incluso pueda llegar a los 6.000 euros al año si esta mujer es vasca o es madrileña? En definitiva, nosotros creemos que esa brecha intracomunidad es también preocupante y no creemos que se puedan dar. Son falta de políticas. Las oportunidades las generamos conjuntamente. Las trabas burocráticas y la, en definitiva, la ejecución o la gestión de lo público la tenemos que hacer desde las instituciones. Y ahí es donde se está fallando. Vuelvo a reiterar, sin duda, y hay que poner el acento a quien le corresponde, son una consecuencia clara y exclusiva de por qué en Andalucía el tiempo pasa, pero lo que no pasa es el desempleo que se sigue quedando, el paro se sigue quedando, son una consecuencia, reitero, del Partido Socialista. Y nosotros, en definitiva, iremos a contar estas cuestiones a diferentes comarcas. Hoy lo hacemos aquí en la ciudad de Linares, pues, por lo simbólico que supone Linares, por las preocupantes cifras de desempleo, mi compañera Ángeles le ha puesto un acento muy importante a lo que está pasando. Además, de que estructuralmente estamos mal, también es cierto que si se cambiase, tan sencillo, eliminar trabajos burocráticos, bajar impuestos, ejecutar fondos europeos, que no nos despertemos ni un año más con la noticia de que Andalucía debe devolver 600, 700 u 800 millones en políticas activas de empleo porque no se han ejecutado, porque no se han gastado, que están más preocupados en sus líos internos. Los andaluces, en definitiva, creemos que existe un futuro más alentador, creemos que juntos podemos construir una Andalucía mucho mejor y creemos que, bueno, en definitiva, desde el Partido Popular en la Junta de Andalucía, creemos que es la oportunidad única que tenemos los andaluces para hacer que Andalucía no sea distinta al resto de España en lo que a desempleo se refiere. ¡Gracias!